Hola cantinillas, hoy vamos a preparar este pastel de frutas. Como veréis es muy fácil y queda muy rico. Además podéis ponerle la fruta que más nos guste. ¿Empezamos? Para hacer la tarta necesitaremos crema pastelera, masa quebrada y la fruta que más nos guste. Para hacer la masa quebrada ponemos en un bol la harina, la mantequilla, el azúcar y el huevo. Pasados 2 o 3 minutos ya tendremos la masa lista. Como veis no debe asa los dedos. Entonces la ponemos sobre un papel film y la dejaremos reposar durante media hora en el frigorífico. Mientras pelamos la fruta. Y asamos un molde con un poco de mantequilla. Pasada la media hora extendemos la masa con ayuda de un rodillo enharinado. Cuando esté bien extendida, la colocamos encima del molde. Le retiramos el exceso de masa con ayuda del rodillo. Le pinchamos el suelo y las paredes con ayuda de un tenedor para que en el horno no suba. Para hornearla le colocaremos peso encima. Yo suelo usar alubias o garbanzos. Y ya solo nos queda horneada a 180 grados hasta que esté con vida. Entonces sacamos del horno, le retiramos el peso y la dejamos enfriar. Por último solo nos quedará montar la tarta. Encima de la masa quebrada ponemos la capa de crema pastelera. Aquí os dejo el link al vídeo para que laboreis una crema pastelera fácil y muy rápida. Y por último le colocaremos la capa de fruta. Una vez que le hemos puesto la fruta, solo tendremos que ponerle un poquito de mermelada de albaricoque. Con un poco de brillo para la tarta por encima, para que quede más vistosa y más bonita a la hora de presentarla. Cuando la hayamos pincelando entera, la meteremos al frigorífico hasta la hora de servir. Si os ha gustado la receta, acordaros de darle al me gusta y suscribiros al canal. Como siempre, al final del vídeo os dejo todos los ingredientes y la receta escrita en el blog. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!